Esta es la fachada principal, la puerta principal de nuestra facultad de psicología. A la izquierda, aunque hoy no lo podemos disfrutar, tenemos generalmente una hermosa vista de la Sierra de Madrid, de la Sierra Norte, y luego a la derecha, como ya hemos visto anteriormente, nuestra arboleda y el resto de facultades de otras universidades.